Cuando hablamos de consumo responsable de alcohol, esto tiene que ver con cómo nos vinculamos nosotros con el alcohol, así es simple. Y claro, esto corresponde o responde a nuestros usos, nuestros hábitos, temas culturales, si no me equivoco también. Estoy con Eduardo Méndez, es embajador para América Latina del programa de consumo responsable de DIO desde el 2002, no es poco tiempo. Y él considera que el mal uso de alcohol se debe a la desinformación, y yo estoy completamente de acuerdo con él. Eduardo, bienvenido. Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Te puedo tutear? Por favor, por favor, claro que sí. Bueno, a ver, cuando yo leo que el Perú es el país con mayor consumo per cápita de alcohol ilegal en la región, esto es bien, quiere decir que las personas están comprando bebidas alcohólicas que pueden ser cualquier cochinada, que les va, los están haciendo un daño terrorífico, ¿correcto? No te estoy hablando que bebidas alcohólicas muy fuertes, con un alto grado alcohólico, no. O sea, están comprando cosas bamba, frago bamba, así a la mala. Sí. A su... Total. Pero sí, estamos en una realidad donde la exposición al riesgo viene por un alto nivel de desconocimiento, y por ende, pareciera que el consumidor no le importa esa consecuencia, sino el acceder a las bebidas alcohólicas de cualquier característica. Y por ende, deja de lado elementos básicos como, por ejemplo, adquirir tus productos en establecimientos de reconocida reputación. Claro, claro. Por ejemplo, ¿no? Antes, cuando no había importación, te estoy hablando, pues, no sé, de los 80, te ibas, pues, a estos mercaditos del barrio y encontras una botella de whisky en un precio, y tú dices, pero una botella de whisky no puede costar eso hasta ahora, hasta ahora, sin ir muy lejos. Tú encuentras unas botellas de whisky, y dices, pero una botella de whisky, una media, pues, no sé, si tiene que valer 10, ahí la encuentras en 6. Entonces, no, pues, eso, no, 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 ni a los que fabrican el whisky les cuesta 6. No, no, no. Por decirte algo, correcto. No cuesta eso, y mucho menos con un carácter impositivo en el cual estamos. Así es, por eso te digo, entonces, eso que estoy comprando no es cualquier cosa menos whisky. Es bamba y me voy a hacer mucho daño. Es mucho daño, y sobre todo lo más importante de esto es que debamos entender que eso es el final o uno de los tentáculos de una cadena vinculada con violencia, con ilegalidad. Indudablemente. Que, que, de la cual somos indirectamente parte. Sí, eres responsable si estás abonando ahí tu dinero. Exactamente, eso es una. Y número dos, que, sin menospreciar el hecho de que cualquier elemento contrabandada por fiestas, lugares donde hacen licores adulterados, y le ponen etiquetas de marcas, este, fiables, ¿no? Sí, 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 sí. Hay mucho de eso, y yo entiendo que, digamos, cuando uno es chiquillo, cuando uno es muy joven, no valora eso, o sea, no lo mides, digamos. La clásica, ¿no? Te juntas con tu grupo de amigos, haces la chancha y ya, oye, a mí me han dicho que ahí hay un trago de tal, a este precio, vamos. Pero así no, primero que no debería ser así. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Lo que pone en alto riesgo a estos jóvenes que, por lo general, son menores de edad también, ¿no? Sí, bueno, aquí, cuando hablamos de consumo responsable, estamos hablando de una multivariedad de factores que, entre los cuales entra el tema de la ilegalidad o del alcohol paralelo, ¿no? Que es un mundo particular y muy específico que tratar. Pero hay otras características, si ya hablamos de las bebidas alcohólicas legales, que pasa por el eliminar el acceso de alcohol a menores de edad, el erradicar el consumo de alcohol si vas a conducir un vehículo, el erradicar el acceso de alcohol a mujeres embarazadas, por todas las consecuencias que en estos tres grupos, principalmente, entre otros, pueden aparecer. Me voy a enganchar con ese tema. Voy a abrir un poco el abanico. Sí, por favor. Y en lo tuyo, que es así, en lo que te manejas mucho, consumo responsable. Sí. Consumo responsable no es, por ejemplo, es la fiesta de mi hijito, cumple cinco añitos, y de repente tenemos en un lado la mesa con gelatinas, con comidita para niños, y por otro lado la chupandanga. A mí me parece que esa es una fotografía que en un espacio donde hay niños no se debería registrar. Totalmente de acuerdo. Donde se está celebrando un niño, además. Sí, yo siempre, cuando tengo la oportunidad, y como bien lo decías al principio, mi trabajo se distribuye desde México hasta Argentina, y cuando voy a las conferencias, y hablo con padres específicamente, la pregunta que les hago es, no, a ver, ¿por qué colocas alcohol en una fiesta de un menor? Si el celebrado es un menor, ¿por qué hay alcohol? La respuesta común es decir, bueno, ¿y qué hacen los adultos y toda la historia? Los adultos celebran al menor, pues. A lo que voy es, si un adulto no va a tu fiesta porque hay ausencia de alcohol, entonces ese adulto no tiene ningún valor por ti. Entonces, a lo que vamos con esto es que siempre invito a los padres a que no olviden que somos ejemplo de formación de jóvenes y de menores. Y eso es consumo responsable. Sí, pero también muchas veces se nos olvida ser ejemplares al momento de actuar. Somos ejemplos, pero no siempre somos ejemplares. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un arraigo cultural muy fuerte donde creemos que la celebración pasa por la presencia de alcohol y esa presencia de alcohol por un uso excesivo. Se nos olvida que en el caso de los jóvenes o de los menores de edad, la conversación debería cortarse al momento de decir es ilegal. Ahí debería terminar la conversación. En nuestros países eso no es suficiente. Por ende, debemos llevarlo a cuáles son las potenciales consecuencias que causa el consumo prematuro de alcohol. Cuando hablamos de consumo prematuro de alcohol es reconocer que existe una población que está accediendo cada año más temprano a la iniciación del consumo de alcohol, facilitado e incluso estimulado principalmente por los padres. Ahí me detengo otro segundo punto. Por ejemplo, te digo, lo veo, lo hemos vivido, no sé si tú, pero me imagino que sí. Es parte de nuestra, lamentablemente, cultura. Yo me acuerdo cuando iba de chiquillo a los quinceañeros, había trago. Las fiestas de quince años. Y hoy sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo. Fiestas de chicos menores de edad, los famosos quinceañeros. Hay bebidas alcohólicas. O sea, bebidas alcohólicas que están siendo puestas en la mesa por los padres. Por los padres. Están siendo, a ese momento, alcohólico llega gracias a el padre. Al padre. Y incluso llega a ser un patrón en el cual la fiesta, mientras más ostentosa sea, incluyendo temas de alcohol, por supuesto, mucho más recordable. Es guau. Guau. Nunca se acabó el trago. Exactamente. Entonces, mira, lo más importante de esto es que yo entiendo, y como padre lo digo, yo entiendo que nadie nos enseña a ser padres y que creemos utilizar las herramientas que consideramos más adecuadas para el momento. Sin embargo, creo que como padres, el ser padre es una decisión que debe pasar por la conciencia. Y por ende, todos queremos, coincidimos en que queremos darle lo mejor que podemos darle a nuestros hijos. Yo cuando hablo de desinformación, es que la mayoría de los padres con los que hablo, es que tienen un gran signo de interrogación cuando hablamos del tema. Y por ende, sí, cuando hablamos del tema, yo les digo, a ver, ¿por qué le das a probar alcohol? Y me dice, porque lo preparo para el futuro. Lo preparo para el futuro. Mejor que aprenda a tomar conmigo. Mejor que aprenda a tomar conmigo es más, lo hace nada más cuando está conmigo. Las mentiras más grandes que pueden pasar por el planeta y por la cabeza de un padre están allí. Es por eso que entonces nosotros lo que buscamos es darle herramientas y soluciones a los padres para que tengan la capacidad de hablar con sus hijos, sin que eso implique involucrarnos en una actividad que su cuerpo, su mente y su cerebro no están preparadas. No están preparados. Eso es lo que los padres no entienden. Y no van a estar preparados. Un menor de edad, el cerebro no está preparado para recibir alcohol. Así es. Entonces, es de locos lo que viene ocurriendo. Total. Y claro, no sé, mis hijos van a ir a una fiesta donde hay alcohol. Y claro, como padre me veo en la disyuntiva, ¿cómo le digo a mis hijos? Mis hijos ya saben, no se va, no se va, no se va, no vas a venir oliendo alcohol, no debas, o sea, está prohibido. Sí. En esta casa está prohibido, es ilegal, ni siquiera es en esta casa, en este país, en este, pero bueno, lo circunscribo a la casa. Además de, pero claro, es bien fuerte luchar contra, pero si el papá de fulanita me pone en el tono. Claro, bueno, pero lo que pasa es que allí es donde nosotros entramos entonces en un proceso que la conversación tiene que empezar mucho antes. Sí, pues, de todas maneras, y pasa por la conciencia. Sí, y que nuevamente pasa por una conversación repetitiva y constante, y no una conversación de cuando ya te llegan embriagados, cuando ya probaron el alcohol, porque al final no vas a resolver nada de esa manera. Lo prohibitivo no es que esté mal, pero lo prohibitivo como la única acción para tú eliminar un problema que no has resuelto desde que estableciste valores, desde que estableciste formas de confianza entre las dos partes, no funciona. Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros con todos los programas que hacemos? A tratar de solucionar esa carencia de información. No a convertirnos en autoridad porque no lo somos, simplemente es, a ver papá, somos vehículos para poder ayudar a los padres a que entiendan. Te doy herramientas. Te doy herramientas que, ojo, pasan al final por la decisión tuya. La decisión es totalmente del adulto y entender. Primero, desmitificar todas las creencias que tenemos de si hago esto o hago lo otro, me ayuda o no me ayuda. Número dos, que tú tengas una mejor relación como adulto con el alcohol. Y número tres, que eso lo puedas transmitir hacia tu entorno joven de una mejor manera. Yo he escuchado a Eduardo, y con esto meto la pausa chiquitita, gente grande, adulta, es decir, frente a sus hijos. A un momento no sé, claro, en alguna reunión beben más de la cuenta porque es muy sensible que eso ocurra. Y en vez de dejar la llave del auto y decir, oye, vengo a recoger el auto, mañana me pido un taxi. No, vamos. Y por ahí alguien decirle, oye, no, deja tu auto. No, tranquilo, si yo cuando estoy que entrago manejo mejor. Manejo mejor. Porque estoy más alerta. Sí. A las miércoles. Son las 7 y 49, ya volvemos aquí en Capital. Historias alucinantes. Historias alucinantes. Hechos que te harán que te cuestiones. La realidad que te rodea. Viaje a otra dimensión. Con Anthony Choi. De lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Por Capital. Tu opinión importa. No te quemo me querés. Y yo me dedico al alcohol. Nuestro manejo con el alcohol y nuestros hijos, el manejo que tenemos de alcohol con nuestros hijos es bien distorsionado como padres. Muchos padres parten de la premisa de iniciar a sus hijos, hijas, hijos, en el consumo del alcohol en la casa. Porque mejor que ocurra en la casa, pues, ¿no? Además, yo le voy a enseñar a tomar. Es como que le diga, pues, no sé, yo le voy a enseñar a meterse un chute. Un tiro, porque afuera hay droga, entonces yo también le voy a enseñar para que sepa cómo administrarse a poquitos en lo que le va a pasar. Me dio un ejemplo extremo porque, ¿no? Pero ni lo uno ni lo otro. O sea, un chico no está preparado a los 15 años para beber alcohol. Es ilegal. Comenzado que es ilegal. ¿Me entiendes? Eso por un lado. La otra asociación es festejamos con alcohol. Festejamos acontecimientos de menores de edad con alcohol. ¿No? O por último, nosotros mismos no nos manejamos bien con el alcohol frente a nuestros hijos. Entonces, es una locura. Es una locura y claro, es más práctico siempre las justificaciones. No, yo soy su padre, así nomás. No sé, yo no sé. ¿Y te ganas? Y sí, pues eres el impopular, el papá impopular. Pero, ¿crees que vas a establecer, si tú piensas que estás estableciendo un vínculo de amistad con tu hijo a partir de ahí, estás muerto? O de seguridad o de confianza, ¿no? Estás muerto. Entendiendo que como padres no somos amigos. Como padres somos rapazos. Somos soporte, somos autoridad. Pero hemos confundido ese proceso por buscar de acercarnos más a nuestros hijos que cada vez más parecieran estar inmiscuidos en un entorno de tecnología, aislados, donde pareciera que nos prestan menos atención. Pero son igual de rebeldes como nos fuimos nosotros en su momento. Lo mismo, lo mismo. Y los chicos van a querer tomar alcohol como lo hacíamos nosotros en nuestro primer momento para darnos valor y bailar y hacernos sentirnos más cómodos. Porque es parte de... Y entran y entran en el proceso que también nosotros entramos de querer pertenecer, de querer demostrar. Pero lo importante es que a diferencia de nuestros padres, que nos criaron con lo que sabían en su momento, nosotros hoy tenemos una gama abiertísima de información, muy extensa de información, de cuáles son las consecuencias, de por qué no debemos hacerlo. Y sobre todo, del cómo sí podemos vincularnos con este tema. Entonces, sobre todo en estos casos, lo más importante es que no caigamos en un proceso de la dramatización de la situación. Lo más importante de esto es entender que partimos de un criterio de que los daños pueden ser irreversibles mientras más temprano se inicia el consumo de alcohol en los menores de edad. Y que además de ser una actividad ilegal, lo que estamos haciendo desde el punto de vista del bienestar del joven es exponerlo a situaciones de riesgo. Ahora, si quien me escucha en este momento está pensando, bueno, pero yo lo hago, él lo hace o ella lo hace nada más delante de mí, es importante tomar en cuenta que usted le abrió la puerta a ese joven para que en este momento, que a lo mejor no está con usted, esté expuesto a una situación que no sabe manejar. Avaló esa situación que el chico no está preparado para manejar, porque el chico no dicierne, no dice, bueno, pero mi papá me ha dicho que solo en la casa. No, dijo, por lógica, si mi papá me está dando un trago, bueno, tan malo no es, ¿no? Y yo estoy ahorita con mis amigos en un espacio en el que yo me siento seguro. Sí, totalmente. Hay algunas llamadas telefónicas. ¿Te parece si la respondemos? Por favor, por favor. Estoy con Eduardo Méndez, es embajador para América Latina del programa de consumo responsable de Diallo. Hola, buenas tardes, noches. Buenas tardes. Charlichín. ¿Cómo te va, doctor? Claro, estaba terminando de trabajar, Charlichín, como sabes, en el carro acá. Está bien, está bien. Tiempo que no hablamos, tiempo que no hablamos. Te agradezco por cerrar el día con nosotros. ¿Tú tienes hijos? Charlichín, dos, ya hemos hablado, no te acordarás. Sí hemos hablado más de una vez. O sea, te acuerdas a mí, el del mutilero. Sí, claro, claro, ya te reconocí, ya me enganché, ya me acordé quién eres. Oye, ¿y cómo te manejas? Bueno, yo tengo, Charlichín, yo tengo dos, primero, buenas noches, señor Eduardo. Buenas noches, ¿cómo estás? Charlichín, yo tengo dos hijos, menores, niños, 7 y 12 años. Y mira, soy sincero, mi relación con el trago, con el alcohol, es ahora, en esta etapa de mi vida de padre, es netamente familiar y con mi mejor amigo y su esposa. Nos juntamos en la casa de él, en mi casa, no sé, unos chilcanitos, escuchando música, poniendo el video en la televisión, mis hijos jugando con los hijos de mi mejor amigo, o en la play, en el cuarto. Mi tema con el trago es ese. Ahora, por ejemplo, escuché el tema de los cumpleaños, de los niños. Sí. Tengo que aceptar de que, por ejemplo, el 20 de abril es cumpleaños de mi hijo el segundo, pero también es cumpleaños mío. Entonces, en ese caso, yo en realidad sí festejo, trato de festejar el cumpleaños de mi hijo, le hago su nochecito, su tortita, que vienen los amiguitos de la familia, nada más, y unos pinitos, y jampi verde a mi hijo, y luego una comidita para los adultos y ahí su trago. No lo voy a negar. Claro. Pero en mi hogar, en mi casa, gracias a Dios, yo el trago, ¿cómo te puedo decir? No me afecta tanto en el sentido que no me vas a ver tirado en el suelo, ni dando pena, no. Sí, de repente me pongo un límite, ¿no? Y sé hasta dónde llegar. Igual mi esposa, mucho mejor que yo todavía. Igual, gracias a Dios, mis amistades, mi entorno, ¿no? Entonces, en mi casa, brindábamos, tomábamos, y hubo un momento de chao, 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 y todo se va, y nadie se amanece hasta las seis de la mañana, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, sí, el tema me parece espectacular, que están tocando, porque bueno, tengo dos hijos, y mi hijo, el mayor, ya tiene doce, y ya está creciendo, y yo a los quince años, probé mi primer trago, pero en la calle. No con mi papá, mi papá ya falleció, mi papá, yo, la primera vez que tomé con mi papá fue cuando yo tenía 29 años, creo. Oye, y yo quería, claro, lo que tú nos estás diciendo es que tú, tu consumo de alcohol en la casa nunca te ha llevado a, nunca se ha desbordado, no ha sido desmedido, no te has, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Ahora, ¿y qué opinas de estos papás, por ejemplo, que también, desde la inconsciencia, mandan a sus hijos a comprar el trago? No, 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 no. En realidad no mandan a comprar trago. Charlie, Charlie, a mí me mandaban, te soy sincero. Claro. En la época, te estoy hablando, en los ochenta, en los ochenta. Claro, claro. Yo tengo cuarenta y tres años, y en la casa de mis tíos hacían laos, almuerzos, con la familia, venían todos, festejaban lindos. Yo acá, porque... No, seguro, seguro. Me agarraba y me propinas, que esto que el otro, que anda a comprar esto, me mandaban a comprar cigarros, me mandaban a comprar cerveza con mi primo. Y nosotros... Escucha, yo hubiera querido ser de tu familia, lo hubiera pasado. Quería, quería serle, tenía que serle caso a mi papá, porque mi papá me decía, andas esto, y yo... Tiene que ver un poco, ¿sabes, con qué? Con que... A ver, con no haber aterrizado estos temas, ¿no? En aquella época no se aterrizaban estos temas. O sea, hoy, hoy tú tienes una organización, como Diayo, una empresa como Diayo, que nombra a Eduardo Méndez, designo a un embajador para la región, justamente para vincularse en medios de comunicación, y en cuanto a espacios sea necesario, y difundir este mensaje. Es un mensaje de conciencia, simplemente. ¿Correcto? Porque, claro, tú dices, bueno, mi hijo no se va a volver alcohólico porque vaya a comprar cuatro cervezas a la esquina porque yo no quiero ir. No, seguro no, pero la conciencia está en que estás mandando a tu hijo a comprar algo que no le deberían vender, punto número uno. Punto número dos, en un espacio que si va a ir a una licorería, seguro va a haber gente por ahí, se puede correr un riesgo. O sea, hay muchas variables que desde la inconsciencia es muy probable que no manejen algunos padres. Y sobre todo que estamos exponiendo las situaciones que no sabe manejar, que no está preparado para manejar, y por ende es sumamente importante, y en el caso de quien nos acaba de llamar, simplemente recomendarle que la conversación ya tiene que haber iniciado. Y cuando hablo de la conversación, estoy hablando de su hijo de 12 años, ya es una conversación que tiene que haber iniciado porque nuestras estadísticas... No esperes el momento, no esperes que te visite el momento. Sí, porque tenemos que prepararnos a preguntas tan sencillas, y yo lo tengo acá en materiales que hemos desarrollado. Mira, y una pregunta que yo les hago a los padres es, ¿ustedes están preparados para responder honestamente a estas preguntas si sus hijos les preguntan? Por ejemplo, ¿por qué yo no puedo beber? ¿Por qué tú sí y por qué yo no? ¿Por qué tú sí y por qué yo no? No, la otra, ¿tus padres sabían que bebías alcohol a mi edad? La otra, puede ser, ¿qué se siente emborracharse? Ahora, si me dices que todo esto vinculado con el alcohol es negativo, ¿por qué lo haces? Si me estás diciendo que es negativo, ¿por qué tú lo haces y por qué yo no? La otra, ¿bebías cuando tenías mi edad? ¿Lo hacías? Entonces, lo difícil de estas preguntas es que los papás se tienen que responder la dualidad entre, ¿digo la verdad o digo la mentira para quedar como héroe? Eduardo, hagamos algo. No sé cómo está en tus tiempos. Es muy probable que... ¿Estás en Lima todavía? Estoy en Lima hasta mañana, en la noche estoy en Lima. ¡No! ¿Y de ahí cuándo vuelves? Hasta ahora no tengo una fecha todavía. A mí me importaría tener una media hora contigo aquí en el programa. Claro que sí. Cuando estés por Lima nuevamente. Con esas preguntas, hagamos ese ejercicio de toda esa batería de preguntas como herramientas aquí al aire. Claro que sí. ¿Y cómo manejarnos? Son preguntas tal cual a las que nos vamos a exponer los padres. Así es. Y creo que son muy valiosas y va a ser muy valioso responderlas, resolverlas con los oyentes. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo lo que te pido es que a tu equipo, a tu agente de prensa, les damos así, Carlita, ¿te parece? Es muy específica la indicación. Ni bien estés por Lima. Claro que sí. Nuevamente, tengamos como tarea resolver esas preguntas aquí en el programa. Por supuesto. ¿Sí? ¿Te parece? Totalmente dispuesto. Cuente con eso. Gracias. A ustedes. No, gracias, Carlos, por el espacio. A ti, a ti. Eduardo Méndez, embajador para América Latina del programa de consumo responsable de Diario. Ha estado con nosotros. Ocho de la mañana. Ocho de la mañana. Estoy re virado, Carlita. No escucho nada. Entre el radio oxígeno en la mañana, radio capital en la... ¿Qué pasa, Carlita? ¿Por qué no pones música? Ah, entre el radio capital oxígeno en la mañana, capital en la noche. Tengo así un zumbido en los oídos. Bueno, se quedan con Adolfo Bolívar, cuyo programa está muy divertido, muy simpático. La noche se arma aquí en Capital con Adolfo Bolívar en estos momentos. Y a las 10 de la noche viene Anthony Choi y te habla de Los Marcianos. Chao.